Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vengo a hablaros de uno de los próximos colores de las Nike Mercurial. Es un color wey que se ha filtrado hace relativamente poco y que es la primera vez que traigo al canal. Me he metido en Instagram y he visto que se había hecho viral una imagen de las próximas Mercurial. Le he dicho, tío, como van a salir en los próximos meses, pues lo normal es que haga un vídeo hablando de ellas. Y en este vídeo os las voy a enseñar. Bueno, la marca Nike presentó una colección en el mes de agosto, una colección que era blanca de color, o sea, las Mercurial eran amarillas, rojas y tal. Pero el color principal de las tiempo era el blanco y luego el color secundario era el rojo y el amarillo. El caso es que la marca Nike presentó una colección en el mes de agosto y ya estamos pensando en la próxima colección. No sé cómo se llamará, pero el caso es que se han filtrado unas Mercurial y probablemente van a formar parte de la próxima colección de la marca Nike. Son unas Mercurial que sin más dilación ya estáis viendo en pantalla. La verdad es que me han llamado mucho la atención y la verdad es que me gustan bastante. El color principal es un color azul marino. Voy a hacer zoom porque queda mejor así. El color principal es un color azul, bueno, marino no, azul oscuro y también utiliza el azul marino, por ejemplo, en los cordones y en esta zona. También utiliza el amarillo, que es un color que le da un toque increíble a la bota y el amarillo está presente en el logotipo de la marca Nike, en algunos detalles, como por ejemplo este, y en la suela. Y me gusta porque el logotipo de la marca Nike está rodeado de azul marino, como bien podéis observar. Al principio pensaba que estas botas eran unas botas personalizadas en la página de Nike y B. Nike y B es una página en la que vosotros podéis personalizar las botas a vuestro gusto. Yo cuando estaba en el instituto me acuerdo que muchas veces nos dejaban ponernos en el orador para hacer algún trabajo y tal. Y cuando yo terminaba el trabajo o cuando no lo había terminado me ponía a personalizar zapatillas en la página de Nike y B. Y bueno, mis amigos también lo hacían, era muy gracioso porque nos poníamos todos a personalizar zapatillas y las personalizábamos en la página de Nike y B. Y bueno, es una página, ya creo que no se llama así, pero antes se llamaba Nike y B. Y allí podéis personalizar las zapatillas y las botas a tu gusto y luego encima comprarlas. Entonces yo al principio pensaba que estas botas estaban personalizadas con, o sea, desde la página de Nike y B. Pero me he dado cuenta de que no y de que se trata del próximo color de la Nike y Mercurial. A mí me gustan, tío. Me gusta mucho el color azul. Lo sabéis de sobra que me encanta el azul y el amarillo también es un color que para mí significa bastante. Y muy guapas, además las han combinado, o sea, han combinado estos dos colores con el azul marino y queda la verdad es que de locos. Aquí vemos otra imagen. Esta es la versión Vapor. Obviamente va a haber una versión Superfly y bueno, la única diferencia es que la versión Superfly va a tener Dynamite Color. Veis lo de Flyknit, los cordones en azul marino que quedan perfectos y esta bota está muy, pero que muy guapa. Mirad otra imagen. Aquí las tenéis en la caja y todo. Alucinantes. Os lo juro que me gustan bastante. Eso sí, los tacos en esta versión son SG. Esto te dan una patada con esto y te destrozan. O sea, estos son los tacos para césped natural y yo nunca los he probado porque yo he jugado en césped artificial. Alguna vez he jugado en natural, tío. Bueno, estuve dos semanas entrenando en césped natural, pero en el estadio del Leganés. Yo entrené en el estadio del Leganés durante dos semanas en césped natural y fue un lujo, tío. Pero yo entrené con mis zapatillas de césped artificial, o sea, con suela SG. Pero estas suelas SG te dan un castañazo y te destrozan, tío. Os lo juro que a mí estas zapatillas me gustan mucho. Me gustan. Mirad los tacos, el color amarillo, que le da un toque a la bota perfecto. Y esta es la suela, ¿vale? Y bueno, no me voy a enrollar más. Estas habrían sido las próximas Nike Mercurial Vapor que van a salir en los próximos meses. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayan gustado las botas, pero sobre todo el vídeo. Darle apoyo, suscribiros al canal, a ver si llegamos pronto a los 600 suscriptores. Y en cuanto se filtren más imágenes de estas zapatillas o más imágenes del resto de modelos de la colección, ya sabéis que tendréis un vídeo con el canal hablando sobre ello, ¿vale? Suscribiros, seguirme en mi canal secundario, en mi canal personal, en mi canal de Twitch, donde dentro de muy poco voy a hacer un montonazo de directos. O sea, se vienen cosas increíbles. Y también en mis redes sociales, donde comparto con vosotros el día a día del canal. Nos vemos en la próxima. Suscribiros, chavales, que estamos a punto de llegar a los 700. Y hasta la próxima. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.